Sí, bueno, el ciclo electivo termina el 15 de diciembre, específicamente llegó para hacer el acto de finalización del ciclo electivo, más que nada la colación de los egresados, porque no va a ser un acto común, respetando un protocolo que también vino anexado a la resolución, vamos a realizar el acto. Se podía hacer ahora en diciembre o en marzo, y bueno, fue una decisión institucional de hacerlo ahora en diciembre. Así que en los días 17 y 18 de diciembre estaríamos haciendo los actos. Una de las consignas es que tiene que haber un acto por división, que en nuestro caso sería un acto por especialidad. Así que tenemos que hacer tres actos. Decidimos desde la institución hacer dos en un día y uno al día siguiente, porque por supuesto que es a la tardecita noche, entonces si no sería muy tarde. Consideramos que en el turno mañana no es tan cómodo para los papás que puedan asistir. Exactamente. Profesora, bueno, tengo entendido, creo que es general igual para toda la provincia, el protocolo se permite solamente a dos personas por niño y por joven, digamos. Sí, por egresado dos personas familiares, muy pocos docentes que acompañen y pertenecientes al curso que finaliza, y sí tiene que haber personas que van a controlar tanto la declaración jurada que deben presentar como que no poseen síntomas compatibles con COVID y el tema de propiedad e higiene. Por supuesto que las recomendaciones del protocolo son las que ya todos conocemos, el lavado de manos, el alcohol, el no poseer fiebre, no ser personas de riesgo, aquellas personas mayores de 60 años o con alguna enfermedad que pudieran preexistente, que pudieran tener. Y lo demás, bueno, es solamente los cuidados y precauciones que tomamos hasta para ir al supermercado, el tema del distanciamiento, el uso de barrijo, que va a tener que ser durante todo el acto, y bueno, toda la reglamentación que tenemos que cumplir para evitar el contagio de COVID. ¿Se va a realizar en qué lugar, profesora? Nosotros lo vamos a hacer en el patio de la institución, en el patio polideportivo, ya tuvimos la visita de gente de bioseguridad del municipio, entonces ellos nos dijeron que el lugar era el adecuado, más o menos sabemos la cantidad de personas que entran, por eso dividimos los actos, y bueno, nosotros a todo esto mandamos todo el protocolo y el pedido de autorización, creo que estamos dentro de todos los lineamientos que nos exigen, pero todavía no tengo en mano la autorización, pero creo que no va a haber inconveniente porque cumplen todos los requisitos. Yo lo que quería contar, disculpe Roque, es que nosotros como institución solamente nos hacemos cargo del acto de colación, y que no tenemos nada que ver con la fiesta o el baile de egresados que es tan común para estas situaciones. Nosotros, los papás, pidieron autorización, no corresponde que yo autorice, simplemente les dije que la escuela en eso deslinda responsabilidades porque no nos corresponde. Lo que nosotros tenemos que hacer es el acto de colación de los estudiantes. Y eso, perdone que le pregunte, pero ¿ya está vigente, digamos, la posibilidad de que haya un baile de egresados o dos, digamos, depende de lo que sea necesario? ¿En qué lugar? Miren, yo lo único que hice fue transmitir un mensaje de la municipalidad que citaba a algunos estudiantes a una reunión. Los papás me han comunicado que hay un grupo de padres que estaría organizando, pero, bueno, como es responsabilidad única y exclusiva de los papás, nosotros como institución no tomamos parte de eso. Años atrás sé que estaba a cargo de la asociación cooperadora, y bueno, este año por una cuestión de cuidado y responsabilidad nada más de los chicos, nosotros nos tomamos parte porque consideramos muy particular, pero consideramos que no están dadas las condiciones de seguridad para que los chicos tengan una fiesta. Pero si los papás son los responsables de sus hijos y toman la decisión, respeto completamente. Claro, porque estamos hablando no cooperadora, sino que es un grupo de papás de los chicos egresados que seguramente van a organizar esto, ¿no? Tal cual. Nosotros seremos conformados, es una noticia que creo que no la he hablado con usted, si bien está intervenida la cooperadora, pero tenemos una comisión normalizadora que tiene toda la documentación para funcionar como tal. Así que las mamás andan dando vuelta un bonito contribución de unos premios lindos que han podido conseguir y están vendiendo eso, pero es para solventar los gastos del acto de colación. No tienen participación este año en el baile de egresado. Veremos el año que viene si no estamos en línea, o sea, a lo mejor tenemos otra mirada. Pero hasta ahora no estaban dadas las condiciones para que las mamás afrontaran esa responsabilidad. Profesora, por último, y permítame que le pregunte, ¿de qué está intervenida la cooperadora? Y además también, no sé cuál es la situación de la dirección del colegio, ¿cuándo se va a subsanar esta situación? Quizá el año que viene. Sí. Yo, bueno, hace pocos meses asumió una nueva inspectora, estamos trabajando con ella. La escuela sigue intervenida mientras sigue el proceso de investigación. Por supuesto que también, como todo, está retrasado o la pandemia ha hecho que se demoren los tiempos, pero, bueno, mientras el ministerio lo decida así, continuaré en este cargo hasta que llegue un director o titular o un director que haya rendido un concurso o alguien que designe el ministerio para hacerse cargo de la dirección. Así que no ha cambiado mucho desde junio del año pasado que se intervino hasta ahora. El proceso de investigación sigue y hasta que eso no se resuelva no va a cambiar la forma de intervención, ¿no?